Bueno, acá estamos con Pilar y Mariano, ya se están yendo a Boston después de toda la temporada. ¿Cuándo llegaron a Super Bus? Llegamos el 12 de diciembre. 12 de diciembre, ¿y qué tal estuvo? Increíble, la verdad que fue una experiencia espectacular. Recomendamos. Super recomendable. Buenísimo. ¿Ya sabían esquiar? Sí, ambos. Habíamos ido pocas veces en Bariloche, ahí en el sur de Argentina, pero sí, teníamos un poco de idea. La verdad que te cambia un montón venir acá el nivel de esquí, porque es que has mucho más seguido. Claro. ¿Y qué le recomendarían a gente que va a venir a hacer el programa de intercambio en la J1? Yo creo que recomendaría también ver a qué venís, si venís a disfrutar o venís a hacer plata, a ahorrar. Tener un plan. Claro. Porque según eso, encarás el viaje distinto. ¿Laburás mucho o venís a disfrutar, a ser amigo, a conocer? O sea, si venís a hacer plata, te buscás un segundo trabajo, ni bien llegás y trabajás todo el tiempo. Si venís a disfrutar con amigos, te vas a viajar, pasás con amigos. Podés hacerle un equilibrio igual, no es que no haces plata si venís a disfrutar. Obvio, claro. ¿Y cuánto le salió venir con el programa? Y el programa en sí sale de 2.000 pagando la empresa. 1.000 dólares. Vos después el pasaje, depende vos cómo te lo conseguís. Más o menos 1.000 dólares. 1.000 dólares de tope por ahí, si es en escalas. Claro. Y después tenés que tener plata para la primera quincena hasta que te pagan. Claro. Que ahí se da. 1.000 dólares más. Sí, 1.000 dólares un poco menos. Porque tenés que pagar el alquiler, o sea, la renta y todo eso. Claro. Y más o menos, en Sugarbush, ¿qué te sale vivir? ¿Qué te sale pagar el alquiler? ¿Cuánto pagás de alquiler? El alquiler lo pagamos 450 dólares por persona. Y después vivir es barato. No hay dónde gastar. Claro, no hay dónde gastar, eso es lo que pasa. No tenés mucho viaje. O sea, excepto que vayas a Berlington y compres ahí, no tenés parado. ¿Y pudieron viajar? Sí, fuimos a Las Vegas, ahora nos vamos a Boston y después nos vamos a Nueva York. ¡Terraza! Así que, ¡terraza! Buenísimo. ¿Y algo que no les gustó? Ay, no nos gustó. Bueno. Pueden contar que ellos vinieron con un laburo y al final el laburo no fue lo que ellos esperaban y después se cambiaron. El laburo de Skinstructor acá nos lo recomendamos, pero nada, en sí a nosotros es nuestra experiencia particular que no nos gustó. Y después nos cambiamos, yo estoy trabajando en el Laker y estuve trabajando y me encantó, o sea, me re gustó trabajar ahí. Sí, también mucho el laburo depende de la demanda, si hay poca gente que vaya a lo que tu laburo vende, obviamente vas a tener pocas horas, como que hay que pensar un poco en eso. Claro, como que tratar de buscar el laburo más estable posible, los lifts van a abrir siempre, entonces... Siempre. Por ahí también depende de la demanda, facilities, siempre labura, sí. Y tuvieron tiempo de esquiar también, ¿verdad? Sí, un montón. Buenísimo. Una vez por semana mínimo esquiábamos. Genial. Bueno, queridos, divino a conocerlos, sigamos en contacto. Sigamos. Ingenieros, futuros ingenieros acá. Así que cualquier cosa nos preguntan acá en el video. Gracias. Adiós. Adiós. Buen viaje. Gracias.